Lo que más destaco es la diversidad de desafíos a los que me he tenido que enfrentar. Partimos trabajando en clásicos depósitos chilenos, porfios cubríferos, y hemos ido evolucionando a trabajar en distintos tipos de depósitos. Jamás me imaginé que iba a trabajar en sulfuros masivos, depósitos de níquel, en litio en roca, en salmuera, etc. En depósitos pequeños, humildes por decirlo así, hasta depósitos de clase mundial. Ha sido muy interesante ese camino de recorrer diferentes commodities, diferentes tipos de depósitos, lo que por supuesto significaba un aprendizaje enorme. Bueno, empecé en un grupo de tres geólogos, ahora en un grupo que somos más de 15, en 10 años, ha sido una evolución interesante, grande. Partimos trabajando de a un proyecto, ahora trabajamos en múltiples proyectos paralelos, y bueno, hemos ido desarrollando bastantes herramientas que nos han permitido esa flexibilidad, esa eficiencia, y por lo tanto hemos pasado de ser una empresa más bien sencilla, a una empresa que ya puede manejar proyectos grandes, complejos y en paralelo a otros. Creo que ese ha sido el mayor cambio. Lo que más me gusta del ambiente de trabajo es que tenemos un grupo de buena calidad humana, donde prima la colaboración sobre la competencia. nos ayudamos mucho, todos tienen un buen nivel de desempeño, lo que ayuda mucho que el ambiente de trabajo sea armónico, fluido, y en general nos divertimos, lo pasamos bien, muchos son amigos, así que en ese sentido a mí me gusta cómo es el ambiente de trabajo de nosotros. Más bien técnico, ha sido muy gratificante cuando hemos recibido proyectos importantes, depósitos que quizás jamás me imaginé en los que iba a moderarlos yo. He trabajado varios de clase mundial y eso siempre es un poco emocionante. Y bueno, había bastante hito en el desarrollo personal y de la empresa que ha sido muy gratificante, pero que no quiero especificar. Para Geostima espero que se siga desarrollando en la línea que va, que sigamos creciendo, instalándonos en nuevos mercados, que la oficina en Brasil sea un éxito, y a partir de eso ir viendo cómo van creciendo mis compañeros más jóvenes, su desarrollo personal, verlo algún día totalmente realizado, y en lo personal, obviamente seguir siendo parte de eso, ir tomando cada vez más responsabilidades, y seguir pasándolo bien, mamá, en el trabajo que hacemos. ¡Feliz 10 años! ¡Feliz 10 años!